Mónica, John Jairo, muy buenos días. Me encuentro en el comando de la Policía Metropolitana porque a raíz de las denuncias sobre robos en la Loma de los Balsos y en varios sectores del poblado y el centro, la Policía ya se encuentra haciendo operativos y ya hay resultados de capturas en esta semana. Me encuentro con el Coronel Eric Rivas, encargado de la Policía Metropolitana, que nos va a contar de qué se tratan estos avances. Coronel, buenos días. Sí, muy buenos días. En las acciones operacionales que desarrolla la Policía Nacional, logramos la ubicación de cuatro personas que estaban realizando sus actuaciones delincuenciales en el sector de los Balsos. Estas cuatro personas le habían hurtado un teléfono celular a una dama, la cual posteriormente fue recuperada el teléfono y entregada a la ciudadana. Coronel, ¿hay información de participación de vendedores ambulantes y personas que permanecen en los semáforos en estos robos? Estamos haciendo los controles correspondientes a estas personas con el objeto de que no interfieran o no participen en los eventos. Las investigaciones nos pueden dar unas luces de que tienen alguna participación relativa y estamos en un proceso de individualización toda vez de que no son todos. Coronel, muchísimas gracias. Esa está la información. Se recomienda a la gente que tenga mucho cuidado con los celulares y cuando estén los semáforos, intenten no sacarlos para chatear o hablar por ellos porque esto incrementa la posibilidad de un robo. Esta es la información desde el comando de la Policía Metropolitana. Mónica y Jairo, continúen ustedes con más. Muy buenos días.